¿Pero qué tal? Buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo están, bro? Este video es peculiar, estás en lo correcto, es un video distinto Es un video médico Es parecido al de cuando me operé la nariz Salí de la operación, no sé, di... Volé a Saturno y... Todo está excelente Pero de mi garganta, nada más que ni me operé y ni es mi nariz Me voy a calmar, perdón Bueno, como ya vieron en el título de este video que dice Mi garganta tenía un problema Para la gente que ya me conoce sabrán que mi voz es súper ronca Para los que no tienen ni idea, solamente vean esto Bienvenidos a un nuevo video Ahora, mi voz no solamente ronca Sino que a mí también me gusta hacerla más ronca O sea, hasta exagero porque se me hace muy divertido que mi voz sea ronca Y bueno, mi voz se ha ido poniendo más ronca Y más ronca Y más ronca Y más roja ¿Qué? Y un día dije ¿Será normal? ¿Será acaso un comportamiento natural? ¿O hay una explicación más grande? Así que un día me levanté y dije ¿Por qué no te vas a checar tu garganta? A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué va a proceder a pasar? Te voy a poner una cosa muy interesante que es anestesia Y una nariz Porque por ahí vamos a meter una cámara Y esa cámara va a conectar un equipo Que nos permite ver la vibración de tus cuerdas vocales en cámara lenta Vamos a ver así ¿Va a entrar y va a bajar aquí? Y va a dar la vuelta Haz de cantaponte así de perfil Hasta acá ¡No! Sí Dios mío, hoy voy a perder un tipo de virginidad, Doc Así es Ok Este es el que hago un poquitín Ahí, pero me quiero Te lo voy a dejar ahí un par de minutitos En lo que preparamos la cama, ¿ok? Todo bien Ahorita lo quito Se siente como cuando comes chile Y luego ales como Y se sube el chile Y arde terrible Así siento ¿Eso qué fue? Es la anestesia que te acabo de quitar ¿Sueve anestesia? Pues sí, ahí en la nariz nada más Te va a poner más, ahorita se va a poner bueno Y... Bien, ahora con un a... Todo el tiempo lo voy a empezar Aaaaaa... Aaaaaa... Oye, ¿y eso va a empapar las cuerdas vocales? Sí, te voy a... De hecho, empapar las cuerdas vocales con anestesia Las cuerdas vocales están en una zona Con la laringe, ¿no? Y la laringe no deja que nada entre por ahí ¿No me imagino? Porque protege los perones Entonces, le tenemos que hacer un truco a la laringe Para que nos permite entrar Abre tu boca Te va a poner primero una garganta anestesia ¿Es el que ya la pusiste? Exacto Aca de la más para atrás A ver si se ve la... Aja... 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 Agarra la otra Muy bien, muy bien Ahora es un sonido grave Pásalo Entonces vas a empezar a sentir que te va a costar mucho trabajo pasar la salida Ni el tequila ya no es así Si Que locura, que locura, que locura Saca la lengua, que lo voy a sustentar Ahora, el sonido de su Exacto Diciendo el i, le voy a empezar a poner esto atrás Listo, y... Pásalo Vaya sabor Hola, estamos a punto de entrar por la nariz de Juanpa Pónganse su cinturón de seguridad Y prepárense para algo extremadamente asqueroso Repito, asqueroso Y esto se pone, es divertido La verdad es que es Ya pasé hasta el fondo Entonces, esta es la comunicación De tu nariz con la garganta Voy a dar la vuelta Y ahí ya está tu laringe, abajo Ok, pues mete y saque el aire despacio Ah, ¿qué es eso? Esa es la laringe Es como un alien, Juanpa Todo lo estoy grabando, ahorita se los explico Pero lo estoy floticano Eso que se ve como una V Así Son tus cuerdas, ok? Ahora Eassoci Eh, haz así Ahora agudo Ahora es así ¿Quieres escupir? Todo bien, todo bien Puedes tratar de pasarla ahorita Eso, saca suave Eso Saca suavecito y ya, nada más respira despacio Respira despacito Ok, vamos a descansar un segundo Voy a salir Lo estás aguantando perfecto, ok Ya quedamos en la primera parte Bien, ¿Cómo vas? ¿Bien? Con suerte Las cuerdas tienen en el fondo un músculo Que es el que hace que se mueva así Y luego una capa de gelatina Que es la que hace que vibren Y al final todo está envuelto por una capita muy transparente Papel celofán Ok Y eso se llama epitelio Ese epitelio debe estar transparente Cuando el epitelio y la cuerda han estado chocando Durante mucho tiempo y años Se vuelve grueso En lugar de hacer un papel celofán Se vuelve un papel como este, saca Ok Entonces no se vuelve tan transparente Se va haciendo más grueso Y es por eso que se va haciendo más largo Y efectivamente Como sospechábamos La hipótesis se convirtió en teoría Porque esta zona de aquí Que es la zona de las cuerdas Que más fuerte choca Choca Ya Se ha ido engrosando a lo largo de tu vida Pues porque No me callo No se da esto en personas calladas Esto es una cosa que sale en personas Que hablan mucho Que usan la voz Y que son extrovertidas Son como si fueran callos Que van creciendo Pero fíjate Hay diferentes tipos de callos Estos son unos callos Ándale Y esto es a lo que llamamos nódulos Ok Que si te fijas son más como una pelotita Esos son callos muy duros Y eso que te genera Platicaba que las cuerdas deben sellar así Ah que no sellen Exacto Si tú cierras Ya Ándale Si tú tienes contacto Hay sonido Pero si hay fuga Entonces tu voz así Es más irregular O Es como con gis Como que fugar a él O de borrón ¿Ya viste eso? ¿Tendría que cerrar parejo? Parejo Tendría que cerrar todo Al mismo tiempo Parejo Tú tienes aquí Otra variante de esos callos Porque lo tuyo no es que tengas ahí una pelotita Sino que es callosidad Que empieza de acá Y se ha vuelto gruesa tu cuerda Hasta acá O sea que es un engrosamiento ¿Y esa bolita que justo estás como tocando tú? Esto es que la parte de arriba también está inflamada ¿Y son nódulos? Si esto fuera más compacto Más bolita Serían los típicos nódulos Entonces no tengo nódulos Es que no Yo te diría que no Ok Pero los nódulos que son callos Claro Entonces tienes callos Tengo callos Solo que no tienes el típico callo Que es el que conocemos como nódulos Ahora Ayer fue una noche dura ¿Eso influye en estos callos? ¿O es más en la inflamación? Es más en los rojos Y los callos son cosas que ya tengo Exacto Ok Entonces esos callos ya los tengo para siempre No Esa es la cosa que no necesariamente A la vida que no vibra Debe decir que pasa O sea que esa definición de Pues de nódulos es como cada Qué locura No puedo creerlo Ahora fíjate aquí O sea esto es un kraken Fíjate aquí como vibra Y vas a ver como cierras Disparejo Pero si cierra parejo ¿no? ¿O no? No O sea ve Ah no Ahí estás tocando No es que el resultado final sea eso Es que cuando tú ya estás empezando a cerrar Cerra de su parejo En este momento tú ya estás generando sonido Ya Pero al mismo tiempo estás fugando aire Ya Pero fíjate además con la cámara lenta Lo grueso que están tus inflamaciones Entonces sí es una inflamación bastante Bastante importante Así no es cualquier cosita Ok Pero en fin del mundo en absoluto Sí Ahorita creo que la terapia Te debe de ayudar Porque vamos a bajar la manera En la que estás pensando acá Sí Para que no estés apretando tanto Levanta un poquito Sientate un poquito mejor Trata de sentir el sonido en la cara Cierra los ojos Trata de sentir tu cuello relajado Con menos fuerza Menos volumen Trata de sentir cómo vibra Y cómo resuena el sonido en la cara Lo sientes aunque sea un poquito Sí Eso Se debe sentir completamente confortante Completamente agradable la sensación Y vamos a la tercera La tercera es simular textos Conversaciones Y es cuando puedes preparar tus videos E incluso tus gritos Y tus emociones que das Pero lo vas a practicar antes con esto Por ejemplo Voy a hacer tu nombre Mi boca tiene forma de u Inténtalo Exacto Y ahora ¿Qué necesito? Igual que cierta hacer el sonido en la cara Y suavidad en el cuello Sí Terapia Terapia Sí Hasta que mis cuerdas Se automaticen A hablar De esa manera De vibración en la cara Te voy a decir Tienen que estar Perfectamente Rectas En el ejemplo Ok No Tu voz Puede estar ronquita Ok Sí No la quiero perder No me gusta Y que además Es nada más de que no te las quedes Eso me importa Ok Vamos a probar la terapia unos meses Y después Como le vas a repetir En su documento Perfecto A ver que tanto ha cambiado En sus cuerdas locales Wow Estoy mind blown Mi garganta estaba lastimada Estaba herida Como cuando le pegas a alguien Y tiene un ojo morado Así estaba mi garganta Como cuando te caes Te tropiezas Y te sale un chichón en la pierna Así estaba mi garganta Como cuando tu amigo Le desinfiel a su novia Y su novia Le pega un guamazo en la cara Y le queda inflamado el cachete Así estaba mi garganta Ahora Se preguntarán por qué Lo que sucede Lo que acontece Lo que sucedió Es que estaba utilizando mal Mis cuerdas vocales Básicamente cuando uno habla O cuando uno grita Supuestamente Yo no sabía Tienes que gritar desde El diafragma ¿No? Desde el abdomen Y lo que tiene que vibrar Es tu cabeza No la garganta Y yo Toda mi vida En todos los videos de YouTube Que había hecho En todas mis fiestas Que gritaba Gritaba Y forzaba la garganta En vez de forzar El abdomen Entonces cuando el doctor Me dice esto Dije Bueno entiendo De que me esta hablando Como que forzar la garganta El abdomen Yo nada mas estoy hablando bro Que hice mal Y entonces me dijo Que cuando yo hacía mis videos Cuando yo gritaba Forzaba la garganta Mas o menos Hacia esto yo ¡Ey! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¿Ok? ¡Tache! ¡Mal! Tengo que ir al doc De nuevo Y fue ahí Cuando el doc me dijo Que no podía yo forzar mi garganta Que me pudiese quedar sin voz A los 40 años ¿Qué? ¡Sin voz! ¡No quiero ser la sirenita! ¡Ah! Pero no todo son malas noticias Chicolines Había una solución Había una cura Había una pócima Había un ejercicio Había una oportunidad De curación Así como tu bíceps Así como tu glúteo Así como tu pierna La voz es un músculo Y hay que entrenarlo ¡Genio! Tiene absolutamente Toda la razón Y me puse a hacer un par de ejercicios Que hacer la M Así Y también a soplar Con un popote Hacia el agua Y yo no lo sabía En ese momento Pero ese tipo de ejercicios Hacen que en vez de hablar Con la garganta Y te la friegues Hables Con el Diafragma Ahora ¿Cómo suena un grito Desde el diafragma? Pequeño disclosure No soy cantante Así que tal vez Todo esto que diga No tenga razón Es mi interpretación Continuamos Así que un grito mío De los fuertes Sin lastimar mi garganta Sería algo como ¡Bienvenidos a un nuevo video! Y cuando lo haces Por primera vez Yo fue como Porque ya no estaba Lastimando mi garganta Mi voz ya nos estaba Haciendo así Como de puberto Confundido He encontrado Su propósito en la vida Y además Podía gritar más fuerte aún ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Qué rock and roll! ¿Cómo estás? ¡Ey! 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 ¡Hola! Es importante Utilizar el diafragma Y lo que es verdaderamente chistoso Es que realmente Si sientes como Se agita tu cabeza O sea Si sientes como Todo te vibra Y bueno A partir de ahí Empecé a hacer más Y más ejercicios A veces en el coche A veces bañándome A veces en la sala de espera No tengo idea De simplemente Entrenar Hablar con el diafragma Y la verdad es que Hoy en día Siento Varios cambios O sea Si Vaya Si me funcionó Mi voz es más plana Que antes Esto no es plano Plano Puedo gritar más que antes Y puedo sacar la voz Más que antes Antes a veces por lo ronco Como que se me iba la voz Obviamente como ustedes son Mi familia Decidí documentar Todo este proceso Toda esta locura Porque al igual que la nariz Tal vez hay algunos de ustedes Allá afuera Que tienen el mismo problema Que yo Que tal vez Está ronco O tal vez siente Que la voz se le va Y pues nada más Es cambiar un hábito De poder hablar chido Y pues hacerles saber Que hay una solución Marca aquí Ahora Y ya llevo un par de meses Haciendo los ejercicios Se siente chido Me siento bien Y siento Que puedo Y bueno Ese fue el video de la semana Espero que les haya dejado algo Espero que les sirva de algo O si no Espero que mínimo Sean entretenido Porque sentir Ese liquido En mis cuerdas vocales Fue algo Fuera De este Planeta Aquí les dejo Mis redes sociales En pantalla Aquí el botón de Suscríbete Suscríbete Ya se fue Que onda Ahí te va de nuevo Suscríbete Se fue Te suscribiste Último chance Y adivina Adivina Donde va a aparecer Nunca apareció Aquí está Los amo con todo Mi ser Nos vemos la próxima semana Misma hora Mismo día Chao Velo Producción Ay Dios Bye Donde va a aparecer I'll make everything alright